Primando con destreza, con años y experiencia, dejando el berretín de lado y afilando letra, en la vida pongo metano para obtenerlas y antes de morir quiero sonar en todo el planeta. Mi estilo se comenta, mi vida no es correcta, coquete andeo con vicio, mujeres y delincuencia, el que no sea pecador que tire la primera piedra, el pecado no fue en vano si vengaste a tu vieja. La plata que no alcanza, las llantas son de marca, los pibes andan en punga con el fierro pa' la changa, el sistema te maltrata, la policía te mata, por ser de barrio humilde piensan que no vales nada, es tan re equivocado, no me corras la mano, las piedras contra el patrullero si mató a tu hermano, así la vivo yo y así como la canto, el abuso de poderes rutina en los barrios bajos.